Gracias por ver el video Cómbrame esta vez susurrándome Bésame otra vez embrujándote Cierra los ojos sin querer Acaíciame Reconociéndonos la piel Al amanecer Me roba su corazón Jurándome eterno amor Se va entre mis manos su calor Los labios que condené Princesa que siempre amé Cruzaré al otro lado en donde estés Lloras sin saber Nos tocó perder Bésame otra vez embrujándome En mi memoria veo el ayer ¿Dónde te encontré? ¿Dónde te encontré? Entre mis brazos te arrobé No te dejaré Me roba su corazón Jurándome eterno amor Se va entre mis manos su calor Los labios que condené Princesa que siempre amé Cruzaré al otro lado en donde estés Y el silencio una vez más No te vayas, quédate Siento frío, oscuridad Tu sonrisa hará Que vuelva a despertar Y una vez más ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No te desmaras Y cuando abrazas los ojos Te prometo que estaré Me roba su corazón Jugándome eterno amor Se va entre mis manos su calor Los labios que condené Princesa que siempre amé Cruzaré al otro lado, espérame Me roba su corazón Jugándome eterno amor Que lleva entre mis manos tu calor Los labios que condené Princesa que siempre amé Cruzaré al otro lado en donde estés Oh yeah Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh